¿Qué onda, rosa? Aquí el Melek En un nuevo video Hoy vamos a jugar Garen contra Riven El Chile quería jugar Trindamer, pero pues me lo banearon Así que, un Luki Uy, poco sex, la verdad Bueno, al menos tengo push hacia mi Simplemente tengo que abusar de mi pasiva y mi D-Shield Y ya, como un virgen Aquí me hace un Lili y me mata ¿Kelk? 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 Abuso de mi pasiva Increíble player Ay, Dios mío Abuso de que Flash Ignite Riven Buen gameplay Tarento Jesucristo, güey Probablemente muera unas mil millones de veces Pero les voy a hacer un hoyo en su nexo Así que, nada Espero se diviertan Ay, Dios mío Ese gameplay de Riven De QQQQQQQQQ Ignite Y te mueres Al Chile Está bien cansino Ah, ok Nice Bueno Nada A proteger nuestra tierra Sigo teniendo Ignite Yo Este bounce Creo que puedo grecear esto sin morir Debería A menos que Jarvan tenga la grandiosa idea De skipear un camp Y gankearme Ok Jarvan En Watside Así que Estamos Gucci Ay, Dios mío Me duele, güey Tengo 0 ataque Eh, voy a hacerme el scroll De top 6 Porque no tengo nada más que hacer Y la verdad Resetear aquí Es un poco estúpido Así que Nada Nunca olviden Por qué peleamos Si Jarvan Sí, perdón Si Riven viene a esto Me tiro por la ventana La verdad Al Chile Puedo caminar por aquí Debería Tengo Nimbus Flow O sea, sí Perdón Tengo Faerros Si me Me perdí Un trade Solo volando La cuestión es no morirme más Como un bot, güey Bueno, aquí La web onceada No creo Si me da idea Si tener Ignite Ni Flash Pues O sea, Nerf Ray Venía Aquí no me Chileo Y ya está Oh, quiero ser minion Demasiado Pero No voy a perder Media vida Ah, mira Igual lo tengo Así que Estamos bien Ok Oh, shit No, no quiero pegarle a la web Ok Hace cosas de Fizz Yuppie Me curó toda la vida Porque tengo talento Gaming Cúbreme esa web Compadre Pues seis Este cabrón No tiene CDs Así que Está bien Bueno Riven, ¿no? Riven Gaming Ese Ignite O sea, me sacó de línea Que esa es la cuestión Con ese Ignite, ¿no? Pero No sé Dudoso Siempre banea Tryndamere Que me ha tocado Tenerlo en contra Pero no jugando Tryndamere Jugando Shyvana ¿Sabes? O sea, el Chile Ah, güey No sé No me voy a esperar otro rato El peor es que mi güey Me queda bastante En la basura, ¿no? Un poco Siéntate sincero Porque aquí es un bounce Donde Ella es level 6, ¿sabes? Y me puede joder Un poco Bastante Y yo no soy 6 ¿Me entiendes? Aunque aquí está trolleando, güey No sé por qué me intenta Shovear waves aquí Es un poco troll, la verdad O sea, ella quiere que mi wave se pushee Y... Y pues que yo esté despegado De mi torre Y... Y me meta un combo Y me one-shot Porque en el caso Hay cero tanques, ¿sabes? O sea, bueno No es como que sea tanques realmente Pero tú me entiendes Por ejemplo Aquí yo no puedo tocar la wave Estas Qs ¿Qué hace ella? No sé Son muy trolls La verdad Me está Me está permitiendo tomar O sea, pierdo Dos minions por wave En un spot donde ella es Como que ¿Sabes? No sé Le mao Solo le mao Uh, qué rico trade Excelente Excelentus Me gusta Gaming Ella es 7 Pero no sé O sea, yo aquí debería haber muerto Oh, shit Bueno, ya maten a ese minion, ¿no? Porque me está jodiendo Me está jodiendo el chies Bueno, ya está Bueno, ya está Ay ¿Qué dices? La verdad Ni siquiera voy a facechequear Estas madres Ya tengo diamas Así que es más fácil Que active Pages ahora Mijales No intear Que Riven se mate En un dive Podplayarla Y más adelante Tirar muchas torres Y ser un virgen Básicamente lo que hago con Trinda, ¿no? Ah, y siento que Riven Se va a pasar aquí La wave ¿No? ¿Sí? Gastoso es así que Si quiere proxear Por mí está bien O sea, en este spot donde Ella domina la línea El hecho de que ella quiera divear Digo, proxear es mejor Eh, no sé Luxair creo que va a 20 Oye, yo prefiero mil veces Que este wey proxear, la verdad Porque así me permite jugar a mí Eh, uy Bueno Eh, ¿resetió o qué? Ya está Bien Me encanta El CS gratis El problema es que mi bot La está pasando un poco mal Pero bueno Me encanta el farm Gratis, bro Bueno, me ha sacado dos plates ¿No? Es un poco Unlucky Este tipo, no sé Te lo juro que si Que si friseara Aunque sea un segundo Me jodería la vida entera, man Pero, pues no sé Es el top que no friseara nunca Unlucky, supongo Es el top que no frisee, bro Bueno Se están trayendo perma Uno por uno En top Wey, esto me viene Súper bien, cabrón O sea Reion me saca un level Completo, wey Te lo juro que no entiendo Por qué hace eso Trae todo el lead Este cabrón Este macho Igual me tiene miedo Porque técnicamente En un combo Bien pegado mío La guanchoteo Pero ella también A mí Ok, mi bot Está un poco No sé Sospechosa La verdad 4-1 El 2-Aish El 2-Aish Y yo pelearía Contra Riven Solamente cuando veo En que hace todo O sea Ah, sacó los golems Este cabrón Por eso Parece que me saco Un millón de minions Confía en ti mismo En realidad No son muchos Pero pues igual No debería de estar Sacando su cambio Si Diego saca ese Shotdown Es GG ¿Tiene ulti? No, tiene ulti ¿Tienes W? W ¿La pegas? ¿Eres Dios? Nice GG Oh my god No, eso es mei bat No, eso es mei bat No, eso es mei bat Filt bat MB Bueno Un poquito Quiero Straybreaker de una No quiero sacar versos aquí Movir Tavis y ya Porque son O sea, son triple AD Bastante heavy Quiero pensar que este wey Es Es Wey de Sin canon Oh, Riven no la hitió Apenas que No sé Me han dado Dejarle guardiado Tus golems Bueno, Riven no sé Para mi trolleo Ahí debió hitear la torre Pero bueno Vamos a pinquear Riven no tiene TP Así que si Llega A ocurrirsele La brillante idea De De ir a bot Un poco meme Dame un poquito Esa plaquita Esa plaquita traviesa Me gusta ¿Tiene ping? No, no tiene ping Nice Mi cal es que este vato No salga de top Que si bien Yankeeo al medio Un poco lucky La verdad Uh, justo sacó el reset Cuando pegó la Oh Sobrevive Jefe Fácil, bro Va a hacerse los Volumes ¿No? Es hijo de un poco Wait What the fuck ¿Va a hacer los volumes? Yo wey Bueno, por hacerme los volumes Me refiero a Nada ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bien Ahora él se va a hacer los volumes ¿O qué? Creo que puedo pelear esto Nada Estoy trolleando Porque estoy perdiendo Mucha vida Sin sentido alguno Uy Nada Que lo sé El problema aquí hermano Es que La bronca era que Riven estaba acá Pero al momento de ir Yervan también a eso Pues es un poco ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Méndez? Se jode un poco la temática ¿No? No podemos ponerse top Gap Mi estimadísimo Cabeza de Chupete Pues oye Estoy sin mi main Estoy sacando el jale Y este bato es turbo One trick Riven Hay 30 CS abajo Es un Facto Pero al Chile El hecho de no impiar En este matchup Ya Bueno Me morí una vez ¿No? Que poco se habla Yo lo reseteo Cuando vea Que Riven resetea La verdad No quiero dejarle Free Torre O sea Ya salió la torre De top O sea Aquí Yo estoy bien a gusto Porque mi equipo Parece que es el que Está ganando abajo Así que Ya está ¿No? Top gap En toda la regla Buen gameplay Mejor jugador del mundo Supongo que Riven Se fue aquí Así que Uy Si es el red De este brother Le mago Quiero strait Para poder Pelarme De la Riven No me No me No tiene caso Quedarme A gitear la torre La verdad ¿Tabiques? Ah no tengo O sea No me alcanza Para las tabiques Así que voy a ver Porque tengo que llegar Fast No quiero que me tire La torre Ahí había portales Y no lo usé Soy un maldito imbécil Bueno Voy a mijarle ¿No? Esto Pidí Full breaker Y a tirar torres Ok Ahí está Esta La ruca Gameplay De no hacer nada Uh Que rico Y ese top gap No hice nada Le piqué la E Wow Gaming Mira como giró Mai Mira Mai Como giró A ver No sé si vamos a pelear Esto la verdad Supongo que si ¿No? Uy A ver Oh Top gap Increíble Jogador Do Brasil Double Tire para el mejor top laner Del república mexicana No puede ser Cuánto talento En una sola persona Increíble Esto es master elo Bueno Es grand master De hecho O sea No te puló Y pesadillo El medio Este es De que Permachallenger Entonces Tenemos talento No quiere decir Que Garen No necesite IQ Que yo soy muy bueno Bro Bueno Como dije ¿No? A tirar torres Lo hicimos gente Tenemos talento Tiro la torre Y un cool breaker Bastante fancy Me voy a sacar aquí Como no Ah no Es PD ¿Verdad? Oh Esta wey También la quisiera Me la quisiera chingar Pero bueno Puede ir rey En de base La verdad Mira Aquí está Talento Voy a ir a medio Wey O sea Debería ir a top de una Pero Quiero Bueno Riven Tropio Eso No Voy a caminar Por medio No sé Que está Haciendo post La verdad Quiero luchar Esto Supongo Que no Lo vamos a sacar Si tiras A torres Riven La verdad Me da Bastante Igual Bueno Riven La saca Pero Yo saco El tercer Drake Así que Estamos Buche Esos golems Son de Ella Me sigue sacando Un level Increíblemente Poco se parla Increíble Top gap Fuck ¿Y esto? ¿Y esto? Poco se parla Poco se parla Poco se parla De este Increíble Top gap Pero Pero Si me robo Estos golems El film Morte Poco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el gaming? ¿Qué pasó? Riven Creo que está yendo En medio Vuelvo así Riven Riven Bueno Riven Todavía puede Carrear Esto La verdad Yo saco Mi jale Acá arriba Ese Ese Grumpix Ese Grumpix Un 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 Poco se parla Un Un Chupete Un Chupetón No 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 Puede Ser Más Gamer De toda La República Mexicana Uh ¿Tercera Quakee? No GG Oh Guarde Tengo que resetear Gente Tengo mucho oro Así que Cuidado Que no estoy Sería Igual Me europeo Y hacemos un desmadre ¿No? Está muy OP Este pedo De que Yo le saco un reset Al Diego Free Porque le pego La R a alguien Y yo como que lo mato ¿No? Entonces Tengo que tener pilas Con eso Yo voy a dar fight Es más Deberíamos de forzar Y a la chingada Ok Me gustó ¿Esto es Baron? No Este Baron Me gusta ¿Se lo roban? No Técnicamente Chileo yo Ok Miquito trae Treutal Team Gap Peace Tener cuidado Con ese Foss La verdad Esta wey de top Me gusta Tiene mi nombre Gracias Poco se habla Tengo a Baron GG Siempre supe Que era top Gap Y yo es Literalmente ¿Quién es? Nunca me había tocado Este vato Es que Me creo Separla El Team Gap Que tengo Increíble No tengo Demolish Pero tiro las torres A la velocidad Del trueno Te cubro Porque eres mi novio Te amo Dispende aquí Porque soy el mejor jugador del mundo Poco se habla ¿Hay camps? ¿Hay camps? La pregunta es ¿Quiero placa O quiero Hull Breaker? Yo creo que Hull Breaker No está mal Bueno Puedo hacerme ambos La verdad No ¿Cómo era este? Este Y luego este Y así Y así Y ya está Mucha movement speed Mucho IQ Talento La cuestión de este matchup Es que realmente Lo gana Garen Pero En los primeros levels No sé Si Siempre son de respetar Ese pinche Las rellen con Ignite Y Conqueror Siento que te hacen mucho daño Ahorita igual Siento que ya me la hago de agua Pero porque le saco 35 niveles Aquí me curo full de vida Y Volvemos al gaming ¿Puedo ir por la wey de medio? Se generó bastante Ay cabrón Son unos pinches Cheezers Bueno compadre O sea Literal ¿Pudiste jugar A stilear esa soul? Bueno Me saco Shotdown No sé No es Super troll man O sea Jarvan ahí Debe jugar Tal stile Como supo No sé Tiene un millón de Q O que O sea Como dijo Ah No sé El Garen De mitad de HP Va a venir a tomar la wey de medio Es como Siento que ese pick up Salió porque yo Tengo Dos IQ O porque Jarvan tiene IQ galáctico No es que Jarvan no tiene IQ Porque es como que ¿Por qué dejarías una soul Hextech Wey Kuey viejo O sea Bueno Viejo Lucas Si wey Ok Bueno Ahí está Gaming no Talento 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 Sumo los portales Supongo que Fizz No sé Ahí está Fonderman Voy a quitar el back Ok 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 Bomberman Lo voy a chisear para siempre ¿No? Lo pudo usar la roja La piedra esta Wey Ya gané Lo Yes Quería matar al Boss Nada más para que se topen Wey A ver Por cierto Si perdí un par de puntos Estaba como en 220 Lo varonando el viejo Estaba como en 220 Estoy en como 170 Con esta win 180 Wey Que es 177 7k de damage Humiles Mira Este vato Siempre está Que perma challenger Es que ya estamos Con Con la creme De la creme Bueno Este virgen Ribbon player Que gané a Tryndamere Al chile Ojalá Que pasen cosas malas No sé A excepción de ese level Uno bastante penoso Donde Sabía exactamente Que era lo que iba a hacer Pero No sé Sigo flipando La verdad Con ese level Uno de Riven El damage Que hace Es impresionante Yo me dediqué A pues Cagar el palo No más Pero si se vio Como que al final No sé Ese combo De Garen Que le auto shoteas Wey Ahí hice todo el daño Wey Literal Esos 7000 daños Que hice Pero pues no sé Este Este champion Es lo mismo Que Tryndamere Me gustaba tener Fullbreaker Para que vieran Como parto las torres Igual mi viego Es lo que te digo Wey O sea Un pinche Hasta acá se nota Wey Un pinche Jungle main Jungle gap Aquí es abismal Wey Que es este vato Ah mira Ah Ok Ahí teníamos Teníamos un jungla challenger Que es jungla Ay cabrón Mira Puro viego Puro viegado Por luz Wey Cuantos puntos tiene Un pinche challenger 1000 puntos Contra Son lobbies de madrugada Son las 5 Bueno son las 5.40 O sea Típicamente son O sea Son las 5.40 Ok Ta Miren Pa que watchen Nomás Un challenger 1000 puntos Contra un master 60 puntos 400 juegos Wey Que Espérate que no juegas No juegas jungla No Este Oh no Viste Ok Juega Fiora top Y juega jungla Pero O sea Literalmente Este tipo Le saca 10 veces Sus puntos Que paso Se lo Le metió La gapeada De su vida Wey O sea La gapeada De su vida Cabrón Y ya esta No se Igual Fue muy de huevos Entrar a este lobby Pero No se Confiaba que Sacas Garen Contraías a Riven Nomás No Inteas El early Pero Yo le Entié Bueno Me morí una vez Luego Riven En serio No entiendo Muy bien Por qué Wey Se puso A proxiarme Es lo peor O sea Robas los golems Con trinda Yo suelo proxiar Pero yo te robo Todo tu red Una vez se robó Un red Eso si Pero estuvo como que Robándose los golems En spots Donde Wey Ella me mete un freeze Me saca un level Tiene ignite Me va a Tushotear Cabrón O sea Por qué Proxiaría Wey Siento que son de esas cosas Que digo yo Aj hijo de su chingada madre O sea Por qué Cabrón No es flame Bueno es flame Técnicamente Pero O sea No proxees Cuando tienes lead Wey No tiene sentido A menos que le vayas a robar Toda la jungla Al jungla enemigo Además de que mi viejo Estaba Full Weak side top Full strong side bot Entonces estaba jugando Full pa bot Estaba partiendo el mapa Por bot O sea Él jugaba En su blue side Y en el red side Del enemigo O sea Nunca tocaba su red side Lo tocaba una vez Cada 20 minutos Entonces Era como que Realmente no le afectaba Al viejo Además de que Estábamos jugando Stackear dragones Sacamos soul Al minuto 10 No sé No es como que Marriéndomela Pero La manera en la que Riven decidió Impactar en el juego Estuvo bien meme Ah Pero el rom de medio Estuvo clean La verdad O sea Es que también Es como que Me aviento la de Porque no fue top gap Esta madre O sea No hice nada Pero es como que Riven tampoco hizo nada Wey Si me entiendes O sea Yo sé Yo sé Yo apesté No sé qué Jaja Bueno Hice mi jale Wey Si tienen lead Si tienen lead En top Si tienen ventaja No proxeen No proxeen A menos que Se vayan a robar Toda la jungla Del enemigo Y van a matar Y saben que Saben que El jungla enemigo Está jodido Y que Y que no puede O sea Viejo estaba jugando Abajo En su salsa Wey Así Trozándose al Jarvan No tenía necesidad De ir a top En cambio Si mi viejo No hubiese estado ganando Hubiese estado ganando Botside Así como lo estaba ganando Pues tenía que ir a top Iba a top Chequeaba sus camps Y Riven lo onechoteaba O sea Pero No sé No fue así ¿Sabes? Es como Para empezar Wey El vato me showeaba Todas las waves Todas las waves Me las empujaba Todas las waves Me las empujaba ¿Por qué? No sé cabrón Ese vato me frisea Una vez Y lloro así Lloro sangre Wey Desinstalo LOL Y lo digo en serio O sea Y es un brother Que se supone Que se llama Top main Cabrón O sea No sé No sé Qué más quieres Tiene Bueno O sea Tiene 150 puntos ¿No? Ya estamos hablando De alguien que debería entender Oye Y si le friseo A este perro Que no sale de su torre Virgen O sea Literalmente yo No O sea Es que Le voy a showear las waves Para que pueda farmear Abajo de su torre Y yo le voy a proxiar No Tiene sentido Pero bueno Luego se quejan Porque me dicen Te metió el dedo ¿Por qué hablas? Pero no sé Son errores que veo Wey Al chile Pero hey Pues nada Un jueguito de Garen Eso está Al chile Ando sacando Los champ Ando sacando El champ Nada La neta Este juego Es de estos roles Donde sinceramente O sea Obviamente así No podrías clemear Jugando así Como yo jugué Este juego No puedes clemear O sea Es imposible O sea Simplemente Aquí me tocó El Team Gap Y Dios bendiga América Porque había tenido Un Como una lustre Como de Cuatro Cinco juegos Luego gané uno Ahorita jugando Shibana Y luego Acá Pues 180 puntos Estaba en 220 El GM Está como en 370 Entonces Pues ahí Le estamos echando ganas Para pegar mínimo El GM Y irnos chilling Nadie typeó A la bestia Que pedo Está todo bugueado LOL Bueno Pues nada Un jueguito de Pues técnicamente Esta madre es GM Chalo O sea Por ahí Bueno igual Abusa un poco De que esta es La una de la mañana Pero mira Todos de que Master 400 Este vato Técnicamente Es GM En el siguiente corte Bueno Master 70 Master 80 Yo soy 180 Este wey 1000 LP Es cabrón Este vato 60 Bueno Estaba medio rancio La verdad GM GM Digamos Este tiene 200 También El Yaran Tiene 60 Super tochi Ya lo había dicho Lo de que Master 60 Contra un pinche Challenger 1000 LP Master 550 O sea La verdad Si hay diferencia Entre todos los players Obviamente Pero No tanta Como Piensa mucha gente Pero yo lo hago Para hacerle a la mamada Y que digan Mira está jugando Con GMS Este vato Probablemente Tenga la cuenta O de caída O No Está recién rankeando Por eso es Diamante 2 Y lo botieron En este lobby Igual está medio raro Wey No pues Con razón Cabrón Che Diamante 2 Contra un Master Y Un 400 LP Contra un Pichy 10 LP Y 1000 LP Contra 60 LP Wey Y top Éramos Los mismos LP Nomás que a mí Me van a ir mi champion No sé Un poco un balance La verdad Bueno El medio ¿Cuántos dijimos que era? Pues 60 LP Y se salió como 20 veces Este vato que es Challenger Entonces A este Fizz Yo digo que está parejo Bueno ya Mucho texto Nada Espero les haya gustado Mi debut con Karen Espero seguir Pues sacando unos LP Para subir a GM Y que la gente diga Guau no puede ser Es GM increíble No mames Qué talentoso es Y se comen el clickbait De que soy buenísimo Cuando realmente soy una cagada Y no entiendo el juego Pero pues De la nada Te pego una buena Una buena win streak Y subes un montón Bueno no O sea Luego Omitan eso Porque luego Hay gente que sí se lo cree Que literalmente Se trata de que O sea Alguien que está en Esmeralda Con una win streak Puede llegar a Grandmaster O Challenger O algo así No O sea Tampoco se mamen Porque luego me flamean a mí De que Lo que hace es jugar un champion Chúpamelo Me pelode Pero bueno Eso es otra cosa Nada Ahora sí Espero les haya Mostrando las inseguridades Y las frustraciones No Espero les haya gustado El video Si les gustó Déjense un like Comenten Suscribanse ¿Qué champion Les gustaría ver en el siguiente? Nah Ni a pedo Ahorita porque Vaneó un trindas Son las 5.50 Iba a ser Iba a ser mi último juego Y pues dije Wey ¿Sabes qué? Me voy a jugar un Garen Aquí Picante Y voy a hacer Y voy a hacer mi chamba Nada Ahora sí Ya sea Inclócrime Like Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.